El actor Eleazar del Valle, conocido como el compayazo, se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México por problemas en el hígado y en el riñón. El actor de doblaje, que estudió actuación y dirección en la UNAM, ha aparecido en diversos programas de televisión. Recientemente, estuvo en chisme no like, supliendo a Javier Ceriani. A través de su canal de Facebook, el compayazo informó hace unos días que no se encontraba bien de salud. Después de contagiarse de COVID-19, tuvo complicaciones pulmonares y ahora la youtuber Lili Cabañas dijo en su canal que está delicado por una fuerte infección en el hígado y el riñón. Estoy bien, me canso, me pongo mal por temporadas y sin nada, pero estoy bien, sigo adelante y mientras dure el canal.